Te invito a ver el estreno de mi canal de bromas llamado Picardias Con una broma a una ex en donde la llevo a un hotel Y fijo que quiero No por gay Dale click a la tarjeta O en el enlace en la caja de descripción o en el primer comentario Te veo ahí, suscríbete Oh, que rico ¿Qué tal los violados y rolaitas sexys? Que me provocan orgasmos musculares Espero que estén muy bien porque yo estoy mejor que nunca Bienvenidos a mi canal, el nuevo canal Rolas Fitness Ya saben que el antiguo no lo tiraron los haters Pero el nuevo no van a poder con nosotros Entonces te agradezco la lealtad Te agradezco que te estés suscribiendo otra vez a este canal Que otra vez lo estemos creciendo Que de nuevo estés yendo hacia tus pupilas gustativas Si sé que eso no existe pero es del diccionario rolasquiano Estoy muy contento Es un nuevo proyecto que vamos a tratar de recuperar Ya saben, siempre va a haber gente que trate de tirarnos Pero miren, pita Vamos a comenzar, ¿no? Mierdecilla, tiene mucho que no sales Algunas palabras que quieras decirle a la gente Que quieras comentar, no sé Cuéntanos un poquito Hola mis queridos mierdalivers Antes de empezar les dejo una frase que les cambiará la vida Muchos se sienten confundidos cuando una frase no termina de la manera que ellos salen chicha Vaya, vaya, no te la esperabas Muchas gracias mierdecilla El día de hoy les quiero contar algo estrepitoso como lo dice en el título El segundo capítulo de Odio A Y le tocó a un youtuber español Como dicen por allá un español Español, tío, es que los españoles son Son unos tíos buenos Me encantan los españoles Yo quisiera ir allá algún día y pronto Espero que sí, vayamos por allá MagnoFit Algunos lo insultan y le llaman MagnoFat No le veo nada de MagnoFat, se ve bien Pero bueno, eso lo comentaremos en el video de hoy ¿Estás de acuerdo en que empecemos mierdecilla? Me vale penesaurio, tú eres putete Ok, voy a comenzar por las cosas buenas de Magno Y después iremos a las negativas, a lo que odio Y lo que no soporto de MagnoFit Una cosa que me parece muy buena Es que fue de los primeros youtubers Le podemos llamar salseantes, picosos, jacarandosos El incursionó en este tipo de video De línea editorial Pero tropicalizándolo al fitness ¿Qué quiere decir esto? Que hizo suya una línea Que es el hablar de lo que pasa en el mundo De los youtubers, pero fitness No recuerdo que hubiera un español Que lo hubiera hecho antes Por lo que yo pienso que él innovó Porque innovar, recuerden que no es inventar Inventar es crear algo de cero Innovar es tomar algo y mejorarlo O tropicalizarlo Tropicalizar es convertir a Ok, eso lo entiendes Si fuiste en un Conalep Pues tal vez no Chiste mexicano Lo entenderemos los mexicanos Los demás Díganle a un mexicano que les explique Ok, me gusta decir esto porque Me agrada el sentido del humor de Magnofit Es gracioso Es jocoso Me gusta como se desenvuelve A través de este lugar hermoso El sendero que se llama cámara Oh, que sé que me estás mirando Porque es mágico, ¿no? Como a través de esta madre Tú me puedes ver Entonces imagina Imagínate yo en las noches Ahí tú me puedes ver A través de mi cámara Ya sabes cuando estoy Batiendo el shaker Ok, eso es otra cosa Me gusta el sentido del humor de Magno Se me hace un buen tipo Se me hace gracioso Que hace buenos chistes Sin exagerar Como alguien que está por aquí Que exagere un chingo Bueno, pero de nuevo es otro tema Me estoy volviendo a desviar Me gusta su sentido del humor Me agradan sus videos Y eso creo que es otra cosa positiva Es un brother Que ha tenido muy buenos estados físicos Como todos ha tenido Altas, bajas y medias ¿Qué quiere decir? Ha estado en definición En volumen y en mantenimiento Y ha tenido unas etapas Donde se ve muy bien El wey creo que es muy alto Por lo que ya saben Que entre más alto Es más difícil que te veas mamado Porque no es lo mismo Llenar un bracito Así chiquito A uno así Es muy diferente Entonces Ahí les va Lo que yo llamo La analogía perfección No es lo mismo Llenar un costal ¿No? Con 20 kilos De este tamaño Que uno así Uno de aquí hasta ¡Pum! Se ve abultado Gigantesco Se ve gordo Uno así ¡Puta! Se ve flaquí Se ve chiquito Y eso que tienen los mismos 20 kilos de ganancia Entonces no esperen Ver a un mamado De 1.90 De 1.85 Tan mamado rápido Como un wey de 1.65 Porque no se puede Visualmente Le ayuda mucho Que esté chiquito Y llena más rápido Ese pinche saquito ¿Verdad? Mierdecilla Yo lleno mis pantalones De popo ¿Adivinas por qué? Sí Porque estoy hecho de popo Y un wey alto Le va a costar más trabajo Verse mamado Porque puede que tenga Mucho músculo Pero por sus tremendos Que es muy larguirucho Pues no se le nota Entonces Magnofit Ha tenido muy buenos Estados físicos A pesar de que es alto Entonces Eso está chido Otra cosa que me parece Estupenda Magistral De este personaje Del internet Fitness Es que Me parece increíble Que apoye Mi teoría Mi corriente De que los falsos naturales Se tienen que ir directito A esta Papus Mamus Sí Él no está en contra Del chocho Él tiene amigos Que usan esto Pero sí También está en contra De las personas Que dicen ser naturales Y nos hacen quedar mal Entonces Las evidencia Eso me parece genial Él les tira Mierdecilla Y me parece muy bien Está a favor De lo natural Lo cual Empatamos En psicología Y me parece bien Que haya personas Afines A mis A mis Pensamientos Recuerden No le tiramos A los consumidores Somos amigos Pero a los que mienten Si les metemos Esta Y para no hacer el video Tan largo Vámonos rápidamente A Sí Lo malo de Magnofet Lo que me hace Rabiar Lo que me hace Estremecer Lo que me hace Estallar Los gumaros Gumaros Para los que no son De allá Es como Las bolas Algo así Entonces Lo que me hace Estallar Las bolas Que me hace Estallar A mi De Magnofet Podemos decir Que El le pasa Algo similar A mi A veces Que es negativo Y es que Si nos llega A pesar Los comentarios Hater He visto Varios videos De Magno Que ha Dicho Es que Si me hacen Sentir mal Los haters Es que Si me he sentido Mal Es que No Perdonen Ya no voy A hacer esto Y en parte Yo lo comprendo Porque me ha pasado Muchas veces Y es normal Es normal Que a veces Nos sintamos mal Pero con el tiempo Debemos ir dejando Eso de lado Si no Nunca vamos a crecer Magno Tiene este error Al igual que yo Que si se deja Influenciar Por los comentarios Hay que tratar De ser más duros Hay que tratar De que no nos pese Tanto la crítica Porque ya saben Que entre más ladren Pues más Estamos haciendo ruido Entonces Eso es lo que yo Te diría en primer término Que no creo Que esté muy bien Lo repito Yo también lo tengo Hay que tratar De superarnos Los haters Siempre va a haber Pero yo sé Que toda la vida Va a haber más gente hermosa Como tú Ay que me está viendo Que miro Que bonito Ay estás hermosa Ay bebé Ok Otra cosa que no me gustó Fue un malentendido Que tuvimos Que tal vez Algunos se enteraron En lo cual Yo reaccioné un poquito Porque así somos Los mexicanos Chingada madre Nos exaltamos Muy rápido Magnofit Tiró la Barbie Muy rápido Otra expresión mexicana Que si no entiendes Díganle un mexicano Que significa Tiró la Barbie Me emprendí Me emperré Como total mexicano Que soy En Chile El chilote Y bueno Le dije un par de cosas Que tal vez en ese momento No debía haberlo hecho Entonces También pido una disculpa Magno Tal vez mucha gente No sepa De que estoy hablando Pero que bueno Que bueno Que bueno Que no se sepa Que no se hagan chismes Simplemente aquí te lo digo De cuates De brothers De tíos jocosos Disculpa Fue un arranque También tú Te pasaste un poquito De tirar la Barbie Pero bueno Eso es otra cosa Y yo creo que hasta ahí Puedo decir Que es lo negativo De Magnofit Es tu turno Papu Mamu O Inter Ah porque sé que también hay Y los amo también ¿Qué piensas tú? Déjame en los comentarios Lo bueno Y lo malo De Magnofit Déjalo Porque es muy importante Conocer tu opinión Ya sabes Ve al canal Ahorita de Magnofit Ve directo Al último video O al nuevo que suba Y ponle Rolas Fitness Para que sepa Que viene de este canal Dice que eres un buen tío Pero que a veces Tiras un poco la Barbie Te amamos Magno Así Y si quieres agregar algo más Pues es de tu cosecha Ya saben De mi parte Es lo que puedo decir Tú tienes toda la libertad De comentármelos En la cajita Si lo leo Si doy muchos corazones Porque yo soy amor del bueno Chingada madre Entonces déjame por ahí Que piensas de este Personaje De las redes sociales Espero que el video Te haya gustado Si fue así Regálame un gigantesco pulgar directo Compartan Suscríbete Y dame muchos pulgares Dentro de mi cucurucho Porque yo te voy a dar muchos Aunque no quieras Te voy a obligar Te voy a lamer también Bueno el cucurucho no Pero tal vez te llama Un deltoide Me voy a irnos Sin antes recordarte Que todas las asesorías Personalizadas Se encuentran En la cajita de descripción Para que te pongas mamando De una manera natural Todo real Nada de que en un mes Te vas a poner como Chulzun Y recuerda Que se vienen Muy buenos videos En mi otro canal Mierdesilla Tu comentario final Por favor Que todos esperan Danos un comentario Chachi Por favor Había una pareja Que se estaban bañando juntos Ella le dice Mi amor Hazme cositas malas Y el le echó champú En los ojos Ja 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 Que puto héroe Yo le hubiera Esto es todo Y recuerda Que yo soy Rolas Corzo Y Rolas Corzo Es amor del bueno Claro que si Chingada madre Mi cabello es borotado Y yo Nos despedimos Bye El bloguer mamado Ya te viene saludando Como han estado Enroladas y enrolados Sexys por supuesto Porque me han provocado Orgasmos musculares Que yo he tanto disfrutado Esto es por ustedes Cada día mejoramos Haciendo lo que amamos Por eso lo disfrutamos